Bueno, Saime Ibarra Merlano, un cartagenero con todas las de la ley, a pesar del largo tiempo de su vida, que ha permanecido fuera del país. ¿En qué año nació Saime? Yo nací en el año 31. Bueno, ¿cuáles son los primeros y más viejos recuerdos que tiene usted de esa ciudad en donde les tocó vivir los primeros 20 años de su vida de manera casi que continua? Bueno, yo me acuerdo primero en Cartagena, yo tenía 6, 7 años, vivía en la calle del Sargento Mayor y estaba matriculado en el kindergarten del colegio de las monjas, quedaba en la misma cuadra donde yo vivía más adelante. A la hermana Luisa, era la hermana de la directora, y la hermana de Ana, que era mi profesora, que un día me clavó las 5 uñas en la cabeza porque jugando, muchacho, me escondí debajo de la falda de la monja. Y la monja me metió las 5 uñas en la cabeza y me torturó y después llegué llorando a mi casa y mi mamá fue a pedir qué había pasado. Y bueno, aquello fue muy divertido. Y después de allí nos mudamos al pie de la popa en el camino arriba con la calle, con el callejón de los postitos. Una dirección increíble. En la pura esquina había una casa verde de madera estupenda que vivía allí y todos eran familiares y amigos de toda la época. En el callejón de los postitos había Pepe Lequeric, Pepe Arrasola, que era una de las casas bellas que había ahí porque era una típica arquitectura de los años 20. Una cosa de esa era, era maravillosa la casa. Lo vivía en el ramocito del castillo, vivía también allí, había un señor español que quedaba enfrente. Vivían los Benedetti, Jiménez, el mono Benedetti, Ramiro, todos ellos vivían allí. Después había otras familias en la esquina. A lo mejor no me viene el nombre ahora. Ahora, a la vuelta vivía lo de Subiría, Alfredo de Subiría, casado con una prima hermana de mi madre, vivían a la vuelta. Y los hijos de Alfredo Subiría, él sí, y Alfredo y yo, éramos contemporáneos de la misma edad. Y a él íbamos, Alfredo, le encantaba irse a la playa. Y entonces, todos los días, en la época del no colegio, nos íbamos a Boca Grande. Él nos sacaba en el convertible de él, nos íbamos a Boca Grande. Era la felicidad nuestra, íbamos a la playa a Boca Grande. Mujerate no había nada. Aquello era un peladero. Y estaba construyendo el Hotel Caribe. Otra vez, yo con mi hermano, íbamos más lejos. Y nos metíamos adentro de la isla, digo, de la península prácticamente. Y llegábamos al laguito. Y en el laguito había un trampolín hecho de tablas, hecho de cosas. Y uno se montaba y se tiraba en el trampolín. Y nadábamos. Allí, pues, por ahí no había problema de tiburones. Acá sí había problema de tiburones en la playa. Pero habían cuatro o cinco búngalos. De las casas de la gente que vivían allí, que eran petroleros. De gente que trabajaba con la petrolera en esa época. Y eran búngalos de madera. Con unas orejas en material muy bonitos. Pero eran búngalos. Era otra cosa. Poca gente vivía en Boca Grande en esa época. Toda la gente vivía en el pie de la popa. Manga. Y el sector hacia arriba. El bosque y toda esa parte de allí. También había un personaje típico de allí. Era el maestro Espinosa. Espinosa de los Monteros. En el patio de la casa hacía una corraleja. Era maestro de taburomagia. Y entonces, en el patio de su casa, tenía una corraleja. Que Jaime Vélez le prestaba una vaquilla. Y entonces esa vaquilla la toreaba todo el mundo. Y a la semana de estar en la vaquilla, allí agarraba y corneaba a todo el mundo. Porque ya la agataba casi 7 días. Haciendo el truco de la manta. Y ahí aprendió. Y sabía leer y escribir la vaca. Aquello era maravilloso. Y después se llevaban la vaquilla de nuevo. Se la llevaban para Aguas Vivas. Que era la cinta de Jaime Vélez. Estamos hablando, Jaime, de Gregorio El Goyo Espinosa. Profesor y... No, no, no. Esto era Don Vicente Espinosa. Ah, ya. Era Don Vicente Espinosa y de los Monteros. Era un señor muy elocuente. Su forma de hablar y todo. Él era maravilloso. Y tenía una vitrola. Aquellas vitrolas de... Entonces las fiestas y los bailes en su casa lo hacíamos con vitrola. Pues en aquella época. Eso en el pie de la popa. En el pie de la popa. En la calle... En el callejón de los pocitos. Sí. Bueno, ¿cómo era el tema ese más ampliado que usted acaba de mencionar? De los tiburones en las playas de Cartagena. Hasta casi entrada... La década de los 60 eran los más temidos, los más buscados en Cartagena. Recuerdo muy de niños. Ahí al ladito de la torre del reloj. Un poste en donde los colgaban. Y creo que pagaban 5 o 10 pesos por cada tiburón. ¿Qué recuerdas de esa época? Bueno. Eran los enemigos que considerábamos que los tiburones eran los enemigos de los amantes de la playa. Entonces todos los que tenían el yate en el cruz de pesca salían a cazar tiburones. Daban la vuelta por Barú 1, los que podían pasar por las escolleras. Se regresaban por las escolleras a pescar tiburones en frente a la playa y sacarlos, ¿no? Pero era una cosa absurda. Hoy es absurda en aquella época. Todo el mundo estaba de acuerdo de extinguir a los tiburones para que no hubieran más tiburones en el mar Caribe. Era una cosa de esas cosas de la época. Bueno, teniendo usted más o menos unos 12, 13 años, se inaugura el Hotel del Caribe. El primer gran hotel moderno que tuvo la ciudad. ¿Cómo se vivió ese hecho? ¿Cómo lo reseñaba la gente? ¿Qué historias te contaban? Yo estaba muy pequeño cuando eso se inauguró y yo no fui invitado. Mi papá y mi mamá fueron invitados a la inauguración del Hotel del Caribe. Yo me quedé en la casa acostado. Me dejaron en mi casa acostado, dormiendo. Y ellos se fueron. Así que yo no tuve la oportunidad de asistir a la inauguración del Hotel del Caribe. Pero me recuerdo exactamente porque ellos se fueron y me dejaron solo. Pero bueno, ¿qué se comentaba? ¿Cómo se comentaba el hecho en la ciudad? ¿Cómo ese incipiente turismo, ya con un grado de calidad bastante alto, cómo lo recibió la gente? Bueno, muy bien porque además tenía piscina. Era la primera piscina que había en Cartagena. Era extraordinario irse a bañar la piscina, ir a tomar una copa a la gente, porque podía tomar el licor. En esa época iba al bar, que era la entrada por la calle. Aquello era maravilloso, era una atracción social muy importante. Y todo se hacía allí, era como era el Hotel del Caribe. Era algo muy elegante. La segunda piscina de que hubo en Cartagena fue en la casa de los Ghanes. Que era una casa privada. Y puso piscina y todo el mundo era alarmado. Había una casa en Boca Grande, privada, con piscina. ¿No? En esta casa de los Ghanes. De eso va a comer. Espérate, Jaime, que se nos ha salido aquí. Bueno, sí, ya se nos reconectó. Teníamos un problema con... Teníamos un problema con la conexión. Bueno, sí, la casa de don Salomón Ghanen, ahí en la esquina de la tercera, con la novena, donde está hoy el centro comercial La Mansión. Sí, la mansión que tenían ellos en Boca Grande. Sí. Bueno, el ambiente... Sí, sí, siga. Sí. Era una mansión muy bella, muy linda. Y la piscina daba para la parte de la calle. Así que uno veía, pues, la configuración de la piscina. Y eso era, pues, una maravilla en Cartagena. Una casa con piscina. Qué cosa tan increíble. Solamente los millonarios podían tener una piscina en la casa. Porque ellos podían tener una charca o un alberca en la casa. Pero la gente no se lo ocurría en Cartagena hacer una cosa de esas. Bueno. El ambiente estudiantil de la década de los 30 y de los 40, ¿cómo era? ¿Cómo lo vivió usted? Además de esa experiencia en el kinder ese de la presentación en la calle Estanco del Aguardiente, ¿en qué otras instituciones educativas estudió? Bueno, estuve en el colegio de la Salle, en el colegio de San Pedro Claver, y en el colegio de Antonio María Irizar. Ah, una de las peores que yo me recuerdo eran las clases en Cartagena por la tarde, después del almuerzo, meterse uno en esas aulas llenas de muchachos que eran, bueno, de la misma edad, todos, digamos, pocos de años, pocos años. Y aquel calor intenso, sudando dentro de aquellas aulas. Sobre todo en el colegio de San Pedro Claver, que era una casa colonial, y entonces teníamos, la aula mía era adentro, y estaba cerrada, no había ventana de ninguna naturaleza. Aquel calor era impresionante. Yo no me explico cómo pudiéramos estudiar con eso, digamos, que están siempre echándonos aire o con el cuaderno, o una cosa de esas. No era muy agradable estudiar en Cartagena realmente sin aire acondicionado. Yo no me explico cómo harán ahora, si las aulas son abiertas, entre el aire y todo eso. Pero me imagino que habrá cambiado algo de eso. Sí. Ese colegio de San Pedro era el del padre Gómez Arenilla. Exacto, que después lo dirigió, ¿cómo se llama? Por Rastroconi. Gabriel Por Rastroconi, sí. Gabriel Por Rastroconi dirigió eso cuando yo entré al colegio, estaba dirigido por Por Rastroconi, que fue después mi padrino de confirmación, porque era muy amigo de mi padre. Y entonces tuvo el gesto de aceptarme como su... su airjado. Sí. ¿En qué casa funcionaba? ¿En qué casa funcionaba el colegio? ¿En qué calle? El colegio funcionaba a la vuelta de Santo Domingo. En la continuidad de Santo Domingo, no sé cómo se llama esta calle. La continuidad de Santo Domingo hacia arriba, hacia el monumento, hacia donde quedaban los cuarteles antes. Santa Teresa. Ok, entonces ahí quedaba... En la esquina quedaba un francés que era homeópata. Lefran. Lefran, exacto. Doctor Lefran. El doctor Lefran, claro, claro. El doctor Lefran. Era muy famoso en Cartagena, el doctor Lefran. Y en el medio de esa cuadra, arriba, quedaba el colegio de San Pedro Claver, que ahora hay un hotel de allí en ese lugar. ¿Funcionó allí después el colegio Ignacio Bolívar? Si no estoy mal. En ese mismo sitio. No sé qué fue lo que hubo antes. Yo la última vez estuve en Cartagena visitándolo y entré porque estaba curioso de ver lo que había adentro. Y pedí permiso, me dieron permiso para verlo. Y estaba muy bonito lo que han hecho. Una cosa muy linda, la piscina y todo lo que había hecho y fantástico. Porque era una casona muy grande. Era una mansión. Bueno, las fiestas en esa época, las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, las fiestas de la Candelaria, Semana Santa, ¿cómo se vivían por parte de los cartageneros y especialmente la muchachada? Mucho, mucho. Para nosotros el 11 de noviembre era una maravilla. Aquello era estupendo. Todas las guerras que hacíamos de Buscapié y todo eso. La esperábamos con inmensa alegría todas las fiestas. Lo mismo que la Candelaria era la popa todos los días a las 5 de la mañana para irnos por el sendero que descubríamos y hacerle aquella, buscar la marita de Chupa Chupa y cortarla y hacer bastones con ella y subir arriba por la papallita. Subir por la papallita era una pendiente que había muy peligrosa, pero era tan peligrosa que todo el mundo la subíamos, los muchachos la subíamos, nos agarrábamos de las pencas que quedaban de los lados y subíamos. Era una dicha todo eso. Todos los del pie a la popa a las 5 de la mañana despiertos para ir para allá y después el 2 de febrero el día de la popa también subir y montar a caballo y subir a caballo. Esas eran las fiestas indispensables y había corridas de toros. Vaya, una corraleja que hacían ahí al pie de la montaña y eso después lo quitó el monseñor este Brioski ¿Ah? Brioski No, el otro posterior López ¿Ah? Monseñor Brioski o Monseñor López López exacto Monseñor López Umaña Umaña o exacto ese ese le quitó las corridas de toros la caballo las quitó porque yo no era posible con la religión católica y no sé qué y el día del 2 de febrero él se fue por ahí a Cartagena para que no le hicieran bulla le hicieran las manifestaciones y prohibió la 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 corraleja y ese año no hubo corraleja pues no obstante subimos con caballo y toda esa cosa para arriba la popa y bajar yo no sé si todavía eso existe en Cartagena si se hacen cabalgatas y todavía la gente y todavía la gente sube por los caminitos tramposos ajá la papallita era uno de los caminos tramposos sí Jaime cuénteme una cosa el estado de ruina del convento de la popa ya era una realidad en ese momento estaba el monumento en los en la no era 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 ruina era prácticamente ruina sí no había no se había reconstruido en esa época todavía era ruina lo que había allí en ese momento y nos íbamos del lado del convento porque de ahí se veía había una una pequeña terraza con una con una cuestión de hierro que impedía uno caerse en el en el salto del cabrón una baranda una baranda exacta de metal que había allí e impedía no caerse pero las ruinas estaban allí no había construcción de ninguna naturaleza estuvieron allá como hasta los años 60 cuando el padre Quiseno y los agustinos recoletos se hicieron cargo de eso yo lo conocí de muy niño porque se hacían romerías y el día de la virgen de madrugada se subía a misa allá arriba bueno la costumbre de los fritos la costumbre de los fandangos cómo se vivía tanto a nivel de calle como a nivel de club del club popa uno de los más famosos y prestigiosos de la ciudad en ese momento la fiesta en esos dos niveles en el 11 de noviembre habían las fiestas populares y las fiestas sociales que eran en el club popa y en el club cartagena se dividían pero más que todo eran en el club popa que era un club muy bello que lo trajeron eso fue armado en cartagena de de pino y lo hicieron en cartagena se construyó creo que trajeron de Estados Unidos el diseño y lo hicieron lo armaron en cartagena fue un club muy bello muy tropical porque no era cubierto y la pista quedaba en aire libre y si llovía se acababa el problema y había otra parte que era al lado dentro donde quedaban las mesas que era cubierta por el segundo piso del club del club y era muy interesante porque también una gran escalera imperial que subía por un lado también de madera al segundo piso y las señoras que no querían bailar se sentaban alrededor de la pista y otras personas se subían al segundo piso y miraban desde allá arriba a los bailarines y la gente de esa época los muchachos que esperábamos con una gran alegría el 24 el 25 de diciembre para el baile del niño dios que éramos los muchachos que bailábamos allí hasta las 6 de la tarde o 6 y media a las 6 y media se acababan los niños y venía el baile de la gente grande nosotros esperábamos con mucha alegría bueno Saime el tema de la semana santa en estas épocas de su infancia de su juventud cómo se vivía cómo los vivió qué recuerdos tienen qué nos puede contar bueno no era gran cosa en Cartagena la semana santa era una pequeña procesión que se hacía alrededor de la ciudad los que eran muy católicos se ponían un brazalete negro en el brazo de luto la música clásica se ponía música clásica no se permitía en la radio poner música popular no había bailes no había nada aquello era muy triste realmente era muy triste pero bueno era la costumbre de aquella época que venía de los españoles bueno el ambiente de las vacaciones tanto de mitad como de final de años cómo lo esperaban cómo lo disfrutaban qué se hacía por parte de la juventud en ese momento la verdad es que no había mucho que hacer solo que nos reuníamos con el pie de la popa un grupo de personas a jugar béisbol entonces en la placita del pie de la popa en la iglesia quedaba de la parte de la iglesia y la casa de los castillos de los lados allí había una placita y ahí se ponía el home cerca de la iglesia y los curas no querían porque siempre que tiraban la bola le pegaban en los vidrios que habían allí y rompían las ventanas era el único problema que hacía cada vez que había un foul ball la bola para atrás rompía una ventana pero ahí nos reuníamos todos los amigos el sordo martínez los martínez emigliani alfonso vicente el pilo mi hermano el sordo martínez también los trucos los la querica todos nos reuníamos allá a jugar béisbol eso era prácticamente lo que hacíamos estaban también mujeres como la Azuero Margola Azuero Margola era Margola era Magola perdón Magola Azuero era la jugada béisbol con nosotros era estupenda jugando béisbol era extraordinaria y por eso fue una gran deportista porque ella se dedicó después al gol en Bogotá pero cuando era muchacha jugaba con nosotros béisbol se metió al béisbol y a todo eso eso era la única parte de las cosas que tenía porque no había gimnasios no había nada de esas cosas eso era cartagena tenía muy poca y esa es el mar ¿no? esa es uno de a bañarse al mar pero los cartageneros no eran muy muy dados a hacer reportes de mar no me explico por qué bueno los cines ¿qué cuentas de los cines? las idas a ver películas bueno se iban con frecuencia al cine cartagena que tenía aire acondicionado lo único había el Rialto había el cine Padilla y en el Piel a Popa había el cine Granada y había otro más que se llamaba El Colonial que quedaba un poquito más arriba del pie de la popa y se eran dos cines se habían películas mexicanas o argentinas que venían en esa época después se cambió el cine mexicano pero venía mucha película argentina con Luis Sandrini y como cómico otras cantantes que venían de allá que no me viene a la cabeza y allí íbamos con frecuencia al cine él tenía un tío que casi todos los días iba al cine me encantaba el cine y entonces cada vez que mi tío Marcos Merlano iba al cine pues él pasaba por mi casa y me llevaba al cine entonces yo me iba con él y con su hijo con el hijo menor con el hijio que era mi cuate mi amigo y entonces íbamos al cine mi mamá tenía el problema de que había que ver que la película era para niños o no para niños aquello era todo un problema pero las películas mexicanas generalmente me dejaban ir y era mejor que ver las americanas porque eran con títulos subtítulos en español y prefería con las las que no había bueno era muy frecuente que los cartageneros viajaran mucho a Panamá especialmente por temas de salud el sistema sanitario de Cartagena era bastante precario en esa época no se podían hacer operaciones no había manera de transfundir a la gente cuando la operaban lo que ocasionaba la muerte de muchas personas lo que se vino a corregir con los doctores hubo Espinosa París y Aníbal Martínez Herrera que fueron los precursores de los laboratorios de sangre en la ciudad de Cartagena ¿cómo era ese tema del viaje a Panamá? ¿Iban a Barranquilla? ¿cómo era ese periódico? No, no siempre recuerdo eso porque mi mamá también iba a Panamá tenía su médico americano en el canal de Panamá ella tenía su médico allá y ella tomaba el barco en Cartagena y duraba el viaje de Cartagena a Panamá eran 24 horas y estaría por la noche y por la mañana amanecía el barco en Panamá así que ella tenía su médico cada vez que ella necesitaba hacerse un chequeo en lugar de agarrar un médico en Cartagena tomaba el barco en Cartagena y se iban a hacer las operaciones o hacer las medicinas o lo que fuese en Panamá porque eran los médicos adelantados eran americanos que estaban allí con sus oficinas y no en Cartagena pero en Cartagena había el doctor Lefrán pero el doctor Lefrán era cosita de 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 hierbitas y de cosas de esas que inclusive mi abuela Catalina y Catalina Zamudio siempre iba el doctor Lefrán y yo le acompañaba mucho a ella a el doctor Lefrán hacer sus medicinas eso era más o menos una cuestión se nos ha ido la imagen suya lo sigo escuchando y seguimos pues grabando el audio no sé qué ha pasado pero bueno otros recuerdos otros recuerdos que tenga que tenga de la ciudad que tenga de esa época de esos tiempos espérate a ver un momentico qué fue lo que pasó aquí si seguimos grabando low power mode la batería se ha bajado ese es el problema voy a tener que no no seguimos hablando y y y terminamos la la entrevista con audio entonces pues bueno otros recuerdos de esos tiempos en Cartagena cosas que añoren cosas que usted cree que afortunadamente se superaron el tema por ejemplo de la energía eléctrica el acueducto los otros servicios públicos como el teléfono cómo cómo era ese tema bueno el tema era que esas cuestiones eran muy atrasadas y el teléfono bueno no era solamente en Cartagena era en toda Colombia cuando yo me fui a a estudiar a Bogotá en los años cuarenta y siete no comunicarse con Cartagena y Bogotá era casi imposible era casi uno gritaba y lo oían era de Cartagena a Bogotá por los gritos pero no por el teléfono porque el teléfono casi no se escuchaba se oían ruidos se oían cosas tremendas por el teléfono y a veces había que una conexión que llegaba a Zipaquirá o a otro pueblo y de Bogotá y se comunicaban aquello era caótico era malísimo la comunicación pero bueno eso era lo que había y se había que acomodarse pero cuando yo me iba mamá quería saber si el avión había llegado pero mamá pero si el avión llega llegó no va a saber que se estrelló porque se estrelló sale inmediatamente una noticia no avísame cuando llegaste cuando llegas y me llamas por teléfono o me pones un telegrama urgente que llegaste así que esa era más o menos la cosa y la telefónica quedaba ahí cerca donde está el edificio nacional quedaba la telefónica y y eso era todo ¿no? ¿y la empresa y la empresa telefónica de Bolívar que quedaba en la calle de la moneda? ¿funcionó ahí hasta los setentas? ¿comienzos de los setentas? no quedaba afuera 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 al lado de donde quedaba el edificio nacional sí pero después cuando llega Telecom pero estuvo casi todo el tiempo un edificio todavía una edificación que todavía existe ahí al lado del edificio de los dados un edificio amarillo era la sede de la empresa telefónica de Bolívar como se llamaba ajá bueno no me recuerdo de esa época no me recuerdo de esa época ya yo me recuerdo cuando cuando ya la hicieron afuera afuera de luz la luz el agua ¿cómo era? oh bueno el agua era tremendo porque en esa época que nos mudamos al pie de la popa yo tenía eso de tú a ocho años del cuarenta y del treinta y uno ocho años serían el treinta y nueve cuarenta estaban poniendo los tubos madres que pasaban por la calle real del pie de la popa porque el agua que llegaba a Cartagena era horrible venía de Matute y entonces el meocoduto de Matute lo abrías la llave lo que salía era barro prácticamente y botaba un chorro de agua y venía otro chorro de barro aquello fue espantoso y entonces principiaron a poner los tubos madres que pasan por la calle real y aquello fue una bendición cuando vino el agua ya pusieron una bendición y la conexión directa de los tubos madres hacia las casas del pie de la popa entonces recibíamos el agua con presión y limpia agua limpia bebible ¿no? La energía el servicio de energía ese era otro caso el servicio de energía se iba la energía venía la energía pero bueno eran 220 voltios en aquella época era un peligro tocar un un alambre porque era fuerte 220 voltios una cosa violenta mucha gente volvía electrocutada después cambiaron 110 que es la que actualmente existe en Cartagena buses Jaime los buses ¿cómo era el transporte por bus? oh los buses bueno la charra esa que las chivas las chivas eran eran un plato ¿no? se entraba por detrás uno aquello aquello era impresionante las chivas bueno eso era hay que verlo para poderlo apreciar las chivas de Cartagena en aquella época la gente hablando y gritando y no había vidrio te metía una chiva de esas y te despelucaba llegabas al lugar donde tenías que llegar todo despelucado el viento era inmenso era toda una fantasía aquella época ¿algún recuerdo del mercado de Getsemaní? bueno el mercado de Cartagena era un mercado grande muy grande yo lo recuerdo mucho mi papá era veterinario y fue veterinario municipal además de ser odontólogo y él tenía que ver con mucho con las veces y los pescados que se vendían así que mi papá iba todos los días al matadero en el bosque a ver las vacas y los animales que iban a ser sacrificados y después por la mañana 6 de la mañana papá tenía que estar en la carnicería y en la pesquería chequeando los pescados que estuvieran buenos que fueran frescos que fueran viejos chequeando las vísceras de los animales y yo a veces lo acompañaba e íbamos a esa hora con mamá muchas veces a comprar el mercado entrábamos y era el tumulto de todo mercado provincial ¿no? Yucca, ñame, ñiñato vendiendo periódicos vendiendo loterías en fin era muy folclórico todo aquello y muy lleno de gente también era muy sucio también en aquella época porque tiraban las cosas en la bahía de las ánimas también las canoas ¿no? Habían botes canoas había de todo aquella cosa pegadas como muelle entonces el sector de donde está hoy día el de ¿cómo se llama? El centro de convenciones municipal el centro de convenciones exacto todo eso que fue una pena que tumbaran el ese aunque no era gran cosa porque el estilo era un poquito estilo neoplástico pero se hubieran podido conservarlo y hacer allí algo especial algo nuevo y hacer eso en otra parte una cosa de esas pero bueno como en Cartagena lo destruyen todo y tumban todo y después lo mismo pasa con el faro de Cartagena yo siempre he pensado que Cartagena es una ciudad de puerto toda ciudad de puerto tiene un faro que ilumina y sirve de guía a los barcos y barcacioncitas pequeñas que están alrededor de Cartagena ya sea por el mar o ya sea por la bahía o por el mar que todo por el mar y el faro pues lo quitaron que tal que lo reinstalen de nuevo ese faro y lo pongan encima de la muralla donde estaba antes porque no lo hacen eso era una gran idea el último que funcionó Jaime Verdad del club de oficiales de la armada allí en Castillo Grande en el fuerte de Castillo Grande funcionó hasta hace unos cinco u ocho años actualmente no lo encienden pero fue el último que funcionó allí en la punta del judío en Castillo Grande donde está el club naval sí yo me acuerdo de ellos pero lo que había en Cartagena quedaba en la plaza de la artillería arriba de la muralla Santo Domingo ¿no? por Santo Domingo en la en la en la plaza de la artillería ajá sí allí arriba en la muralla estaba puesto el el faro que era un faro muy alto y todas y siempre estaba encendido en las noches ¿no? y era precioso porque podía en realidad podía pues constituirse un ícono de Cartagena y un ícono de la libertad porque Cartagena era la heroica y entonces con el faro sería la luz que que alumbra ¿no? la libertad de Cartagena y de Colombia sería una idea maravillosa sacar al faro de nuevo y ponerlo allí arriba bueno Jaime el Cartagena como usted lo manifestó hace algún momento hace unos momentos pues hasta hace muy poco tiempo era muy poco amigo del mar sin embargo algunas personas ya desde la década de los 40 se aventuraban al mar el nacimiento del club de pesca y bueno todo ese ese mundo que se creó alrededor de los pescadores ¿cómo era ese tema de ir a a las islas del Rosario especialmente cuando pues el que no tenía yate pues muy pocas facilidades de llegar allá tenía no sí lo que pasa es que a mí a uno le gustaba por ejemplo a mi hermano Pilo le gustaba ir a pescar estábamos en el cabrero y los pescadores unos vivían en el cabrero al final donde quedaba el hotel Canamari los corpas los corpas muy famosos es el hotel Canamari que era de un cubano antes ¿era de quién? perdón fue de un cubano sí y el Miramar también exacto y después entonces mi hermano que era mi amigo de unos pescadores que vivían que tenían unos ranchos en el en el cabrero salíamos en fines de semana a pescar afuera mar adentro y yo iba con ellos era Morán era apellido Morán y entonces con Morán mi hermano Pilo y yo íbamos los tres en el bote a pescar por la noche salíamos y tú a las once de la noche regresamos a las cinco de la mañana con 15 o 20 pescados adentro de la lancha y después vino el club de pesca y vieron todas aquellas gente con yates ya hubo gente que más le gustaba el deporte Manuel Jiménez que tenía la ferretería Jiménez en Cartagena era un gran pescador y salía con mucha gente a la pesca y mucha otra gente salía de pesca y después ya vino la cosa comercial de que iban a la isla del Rosario comercialmente los que iban antes eran privados iban a la isla del Rosario bueno Saime gracias por estos recuerdos de esa Cartagena de antaño esa Cartagena que a usted le tocó vivir en su infancia juventud y mocedad y pues bueno servirán para reescribir y para redondear muchas historias en el futuro algo más que decir algo que usted quiera expresar que yo no le haya preguntado no 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 todo está bien no te agradezco mucho la gentileza que te hayas molestado en buscarme para esta cosa pues no pensaba esto era retirado del todo y tú me has vuelto otra vez a revivir cosas que ya se me habían olvidado pero gracias a ti Luis muy amable y muchos éxitos en tu tarea gracias bueno muchas gracias a usted por su deferencia y por su tiempo y la disposición de ayudarnos a revivir todos estos episodios de la vida de la ciudad ok encantado